¡Suscríbete al canal! Cuando todo parece no funcionar Y la luz desaparece de la ciudad Juntos podemos todo eso recuperar Corremos tras un sueño que alcanzar Uno que sin duda alguna nos unirá Estoy sudando aquí bajo el sol Poco a poco se da el dolor Levantamos cualquier barrera que nos separó Vamos todos a cerrar Lo que pasa aquí y acá Vamos todos a disfrutar una vez más Banderinas colgando en todo lugar Familias disfrutando de los triunfar Juntos sabemos que esto no se puede olvidar Unirnos hasta que el cielo pueda llegar Y eso sin duda alguna nos unirá Estoy sudando aquí bajo el sol Poco a poco se da el dolor Levantamos cualquier barrera que nos separó Vamos todos a celebrar lo que pasa aquí y acá Vamos todos a disfrutar una vez más Vamos todos a celebrar y jugando aquí y acá Vamos todos a disfrutar una vez más Va, vamos, va, vamos, va, vamos a celebrar Va, vamos, va, vamos, va, vamos a celebrar Vamos dos a celebrar y jugando aquí a cantar Vamos dos a disfrutar una vez